Número 4393 San Lorenzo del barrio Campiña Verde que igualmente hace su paso por nuestra pasarela del desfile estudiantil Santa Rita 2022 acto que felizmente estamos organizando después de dos años actualmente la institución cuenta con 429 alumnos inscritos y 14 docentes de buenísima preparación académica caracterizados por su sacrificio, empeño y dedicación en pos de mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes del barrio los alumnos de la escuela básica número 4393 así como la de los otros colegios e instituciones engalanando a sus respectivos colegios y escuelas y así rindiendo tributo a los ilustres héroes de la patria a nuestras madres y a Santa Rita el avance de los alumnos al son de la banda lisa de esta institución esta es una ocasión propicia para destacar y enaltecer el trabajo de los pioneros de la educación igualmente la gestión y el compromiso de las autoridades que hoy nos convierten como uno de los distritos de mejor y mayor infraestructura en ese rubro a nivel país la banda lisa y los abanderados haciendo el cordón de honor para recibir a las tironeras de la escuela básica número 4393 San Lorenzo del barrio Cantina Verde, distrito de Santa Rita de la escuela básica ¡Gracias! Retacamos este marco de asistencia que igualmente contribuye al cuello de nuestro Desfile Estudiantil Santa Rica 2022. Dereza, que es una de las incibles avenidas de nuestra ciudad, uno de los proyectos urbanísticos más importantes de los últimos años y que justamente lleva el nombre de nuestro distrito, la Avenida Santa Rita, siendo escenario de esta expresión de patriotismo de las instituciones de Santa Rita. La institución tiene como visión generar espacios de participación para formar niños, niñas y jóvenes capaces, críticos, reflexivos y docentes con prácticas innovadoras. Misión, propiciar el trabajo en equipo, implementando prácticas innovadoras para desarrollar las capacidades y competencias de los niños, niñas y jóvenes. Flameando las banderas. Cada uno de esos colores simbolizando valores tangibles de nuestra paraguayidad El rojo que simboliza la justicia, el blanco, la paz y el azul, la libertad El plantel docente se conforma actualmente de la siguiente manera Director, licenciado Aldo Daniel Morán Herrera Profesores de grados y catedráticos Dionisio Chávez Duarte Félix Alcines Orteola Guzmán Patricio Díaz Benítez Fermina Díaz Benítez Nilda Fanny Morán Nery Arsenio Gómez Tristaldo Rubén Álvarez Edgar Ramón Bordenave Salinas Lumina Morán Herrera Élida Amarilla Cardoso María Brunilda Morán Herrera Silvia Magdalena Gullón Virna Beatriz Varengo Cabe mencionar que en febrero del año 2022 Se acogió a la jubilación la profesora Amaria Concepción Cambia El presidente de la Asociación de Cooperación Escolar Es el señor Aldo Augusto Casco La institución actualmente cuenta con grandes desafíos Entre ellos la implementación de clases informáticas para los alumnos Que la institución la creación de una biblioteca institucional entre otros La dirección de la Escuela Básica número 4.693 San Lorenzo agradece la invitación recibida y así presenta su saludo a la patria En su cumpleaños número 202, 211 perdón Como así también a todas las madres presentes por su día Y en especial de todas las madres verdeñas Quienes en todo momento brindaron su apoyo para el desfile Cabe recordar también Que el cuerpo docente De esta institución está integrada Por un concejal municipal actualmente El concejal Patricio Díaz La coordinación de esta institución de Santa Rita 2022 Agradece Igualmente El apoyo La cobertura De los distintos medios de comunicación Están radiales Eres visivos Eres vitales Que están igualmente aportando su elemental Apoyo para el éxito De nuestro acto Marcando su salida La banda misa De esta institución De barrio Canteña Verde De nuestra ciudad Escuela Básica Número 4.393 La banda misa Igualmente preparan su salida las integrantes del Cuerpo de Quiroleras de esta institución. Desfile Estudiantil Santa Rita 2022, en este mes de mayo que propicia nuestro reencuentro después de dos años de interrupción por las circunstancias ya conocidas por todos. Mayo, un mes festivo para Santa Rita y el país. Mayo del Día del Trabajador, de nuestro evento insignia, la Expo Santa Rita, Día de la Patria, las Madres, Día de nuestra propia Santa Protectora Santa Rita de Casia y hoy Día de María Auxiliadora, a quien invocamos la protección de la principal actividad, principal rubro de nuestro departamento que es la agricultura. Mayo del Día del Trabajador, de nuestro país. Mayo del Día del Trabajador, de nuestro país. años consecutivos, se desempeñó como encargado de despacho y maestro de grado, enseñando desde el primer al tercer grado con 78 alumnos, conjuntamente con el profesor José Cardoso. Recibimos a la Escuela Básica número 1938, Santa Lucía. Recibimos a la Escuela Básica. 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 En 1989, se suma a los ya citados el profesor Maximiliano Atilano González. En ese mismo año fue elevada a la categoría del área educativa durante la dirección del profesor Nicolás Garcete la dirigencia del señor Pablino Fernández Flor, presidente de la Comisión de Padres, con la ayuda y gestión del señor Carlos Roa. Se logró la construcción de una aula en material con ladrillo distinto. Ya las chiroleras hacen su presentación con los palmos correspondientes. Es larga la historia de esta institución y por ello podemos nombrar a los docentes que han dado su esfuerzo y dedicación en la formación de niños rapaces y ellos fueron. Profesor Ramón Espínola, primer director y docente de la institución, profesor Nicolás Garcete Persíngola, licenciada Olinda Aranda Cáceres, licenciada Rosa Fernández Flor, profesor Atilio Salinas, profesor Celso Aníbal Garcete Persíngola, profesor Celso Aníbal Garcete Persíngola, profesor Antonín Aranda Cáceres, profesor Gilberto Ábalos Portillo, licenciado Diosmel Sosa Gómez, licenciada Lisi Roa Castellani, profesor José Roberto Persíngola, profesor Rubén Marejo Ocampo, profesora Elcidia Ruiz Díaz, profesor Francisco Juevas Rodríguez, profesor y recordado Celso Esteban Vergara Martínez. Con palmas recibimos a las pequeñas chiroleras de la institución. Forman parte también de la institución, profesora Delfina Enciso Cambia. También recordamos, profesora Hilda Arguello de Torres, licenciado Pedro Alcides Galeano, licenciado Pablo Ramón Fidavet Romero, profesora Felicia Benítez, profesora Gloria Galloso, profesor Anacleto Radice Benítez, profesor Enrique Fernando Reyes Pereira, profesor Mariano Gabriel Núñez, profesor Gustavo Fariña Larigue, profesora Dora Alicia Mora, profesor Juan Audonio González Velázquez, también recordamos al profesor Benigno Barbosa Velázquez, profesor Marcial Ramón Sosa Gómez, profesora Miriam Yolanda Cubilla Stein, profesora Gladys Felicita Inchowski Acosta, licenciada Lumina Melania Morán Herrera, licenciado Dionisio Chávez Duarte, profesor Nelson Ramón Arzamendi Agaray, profesor Oscar Albino Paez, profesor Elvio Paredes Villalba, profesora Marisa Franco, profesor Dionisio Chávez Duarte, y la profesora Lumila Melania Morán Herrera. Desde el año 2002, el profesor Nicolás Garcete Persíngola, pasa a desempeñarse como supervisor pedagógico, hoy día goza ya de los beneficios de la jubilación, y lo sucede, desde la profesora Miriam Yolanda Cubilla Stein, como directora del área educativa, hasta el año 2002. Actualmente la institución está encabezada, por el licenciado Claudelino Chávez Roló, como director. La institución cuenta con un amplio plantel, todos en el perfil correspondiente de dicha área. El mérito mencionar a exalumnos de la escuela, ya se han hecho profesionales, y otros siguen con sus estudios especializados, de universitarios, esperando estos que pasan adelante de nosotros, han pasado adelante de nosotros, se hacen, sin duda alguna, dan realce a esta actividad. Entonces hemos recibido a la escuela básica, número 1938, Santa Lucia. Y ya reciben el saludo correspondiente de los miembros de nuestro palco, los alumnos de la escuela básica, número 1934, San Pedro, y del Colegio Nacional San Pedro. La escuela básica, número 1934, tuvo su origen en el año 1976. Hace 46 años, en una de las primeras escuelas del sur del Montaí, está ubicada en la colonia Cerro Largo, ex Patricio Colmán, como antes se conocía, general Patricio Colmán. Aquellos primeros inmigrantes brasileños que llegaron y se instalaron con toda su familia en aquella época, general Patricio Colmán, hoy Cerro Largo, distrito de Domingo Martínez Teirada, en aquel entonces, hoy distrito de Santa Rita, se vieron obligados a organizarse, y así se creó la primera escuela, en el año 1976. Con ayuda de los padres, que tuvieron que redoblar esfuerzo, para pagar a la primera profesora, en forma totalmente particular, la profesora Bernarda Ríos, la primera escuela, tan cerca dedicada, donde hoy es la plaza del barrio, totalmente de madera, que en aquellos tiempos abundaba. Entre 1278, en el 81, el profesor Floriano Cristaldo, en memoria, toma cargo, a enseñar, a los niños y niñas, de la institución, siguiente año, 1982, la profesora Sara Ruiz del Valle, la profesora Doris Milda del Valle, impartieron conocimientos, en la mencionada, institución. Luego, en el término de estos esfuerzos, los padres de alumnos, se han sido un terreno, de 4.800 metros cuadrados, de la escuela primera, con un lugar más accesible, cerca de la iglesia de San Pedro, la nueva escuela, totalmente de material cocido, comentada por los vecinos, y padres de familia, se firma la profesora, Adelaida Rojas de González, como directora, de la institución. Desde el año, donde desde 1990, se elevaba, a la escuela San Pedro, como escuela centro, centro educativo, siendo la primera directora, del área, la profesora, Adelaida Rojas González. En 1992, se incorporaron, más profesionales, docentes, profesor Francisco Casamiro Quiñones, Elisa Rotera, de Quiñones, Oscar Medina, y César López. En 1997, y en 1998, llegaron todos los docentes, a la institución, profesor Cristóbal, Ayala García, doctorio González, y miliardes, Díaz Solito. En 1999, la profesora Miriam Guález, con sus hijos, Eduardo Grau, integrante también, del equipo de la institución, la señora Miriam Guález, como directora, de área. En el año 2000, el profesor Cristóbal Amaravo Ríderos, reemplaza, en el cargo de director, de área, la profesora Miriam Guález, que pasó a ocupar el cargo, de supervisora de la región. En el 2019, el profesor Félix, de línea 20, pasó a ocupar el cargo, de director de área, con mérito, ya, el director Esteban Bravo, pasó a fumigarse. En la escuela, básica número 1934, San Pedro funciona, educación inicial, primero, segundo y tercer ciclo, para los estudiantes de febrero, de un día, la escuela, el colegio San Pedro funciona, dentro, de un mismo establecimiento, donado, por el señor, Protasio Conce, de familia. El suportivo también es el Iparra, que desde el año 2011, en esta institución, se implementa la modalidad Ipa, Iniciación Profesional Agropecuaria, en el tercer ciclo, en el tercer ciclo, como campeón, fue nombrado el profesor, Benigno Barbosa, in memorial, continuando, las clases, hoy día, el ingeniero, Alcides Ibarra Patiño, con mucho orgullo, se puede indicar, en varias oportunidades, en consecuencia, de conocimientos, alumnos, de la institución, se han destacado, también, hoy día, existen, donantes profesionales universitarios, ex alumnos, formados por la institución, actualmente, Santa Rita, fue habilitada, como una institución, de enseñanza media, en carácter privado, por resolución, número, 156 del mes, con la antigüedad, del 26 de febrero, del año, 1988, el primer año, como la institución, no tenía local propio, se solicitó, a la escuela graduada, número, 1933, y se empezó, con el primer curso, con 21 alumnos, el plantel, de profesores, estaba compuesto, por la siguiente manera, director, profesor, Blas, Darío Bogado, patedrático, Alfredo, del Valle, Hilda, Aruello, de Torres, Marcial, Garcete, Cuevas, Herculano, Cristaldo, se conformó, una comisión de padre, especialmente, para la construcción, del local propio, del Liceo Nacional, Santa Rita, que tuvo, como presidente, al señor, Nelson, Birenfeld, y, principales, miembros, y colaboradores, los señores, Valdir, Clas, Laura, Viera, Albino, Schmidt, Robert, Félix, Luarte, Andero, San, Ilvo, Robert, Luis, González, En un terreno donado, por el señor, Paulo, Gell, Schmidt, se construyó, el local actual, de la institución, que fue habilitado, por el periodo, lectivo del año, 1989, 1989, andando, hasta, el segundo curso, el esfuerzo de los padres, y de la comunidad, hizo posible que los jóvenes de Santa Rita, tengan una tasa de estudio, muy especialmente para aquellos, que trabajan de día, para que puedan proseguir, sus estudios a la noche, por eso, ese mismo año, en 1989, un grupo de padres, solicitaron también, el funcionamiento, en el turno mañana, y la escuela graduada, número 2703, se dio, su local, para ello, se puede mencionar, como dato importante, que la construcción, se hizo, de una vez, es decir, seis aulas, dirección, secretaría, y los baños, correspondientes, la pista, fue obra, y, aporte, de los jóvenes, estudiantes, inaugurada, con un gran torneo, estudiantil, del sur del mundo, en el año, 1991, esto fue, bajo la dirección, y la supervisión, del comité estudiantil, cuya presidencia, estaba a cargo, de Jacqueline, Nesoma, la primera promoción, de jóvenes, cachilleres, en ciencias, y letras, fue en el año, a partir del año, 1995, hasta agosto, del año, 2019, la dirección, estuvo a cargo, de la profesora, licenciada, Norma, Gómez Moreno, quien dejó el cargo, a raíz, de ser, acogida, por los beneficios, de la, jubilación, actualmente, el director, del turno mañana, es el profesor, licenciado, Pedro, Alcides Galeano, y el director, del turno noche, es el profesor, bienvenido, Rolando Bravo, quienes, están, acompañados, por un cuerpo decente, especialistas, en sus respectivas áreas, brindando, a la juventud, estudiosa, en nuestra comunidad, una formación integral, de tal forma, a que puedan acceder, a estudios superiores, que puedan ser útiles, a nuestra comunidad, y a la patria, actualmente, cuenta con el funcionamiento, de tres bachilleratos, bachiller científico, con énfasis, en ciencias básicas, bachiller científico, con énfasis, en ciencias sociales, y bachiller técnico, en administración, de negocios, vamos recibiendo, a las, chiroleras, del colegio, nacional, Santa Rita, con un fuerte aplauso, y, con un fuerte aplauso, ¡Gracias! Colegio Nacional Santa Rita, con 34 años de vida institucional en nuestro municipio. Esta institución cuenta aproximadamente con 489 alumnos deseosos de aprender y sobresalir en sus estudios, perteneciente a la educación escolar básica, el tercer ciclo y los tres tipos de bachilleros, como ya habíamos mencionado. Bachiller científico con énfasis en ciencias básicas, bachiller científico con énfasis en ciencias sociales, bachiller técnico en administración de negocios. Ya se desplazan hacia un costado las chiroleras quienes van a recibir de esta forma a los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita.